Gracias por dejarnos compartir en el cable esta nueva propuesta que se acerca al club por medio de la subcomisión de hockey y en concordancia con la municipalidad de Firmat se va a abrir lo que es hockey inclusivo viene esto a continuar una línea que se viene trabajando ya con tenis adaptado en las canchas del centro y bueno, nosotros desde el club estamos muy contentos y entendemos que queremos seguir trabajando en el desarrollo de personas en enseñar valores, de amistad, de solidaridad, de compañerismo todo a través del deporte y la inclusión así que muy contentos con esta propuesta que es originalmente de la subcomisión de hockey así que va a estar muy bueno y los invito a todos a que se pasen por secretaría del club para poder inscribirse Bueno, nosotros desde la municipalidad vinimos trabajando desde el área de discapacidad y el área de deporte en tratar de integrar, de incluir a chicos con diferentes discapacidades en diferentes actividades deportivas a raíz de un proyecto que nos llegó a la secretaría que presentaron Carolina y Juan nosotros nos gustó mucho la actividad hoy en día el hockey está teniendo mucha relevancia acá en nuestra ciudad por lo tanto esta actividad del hockey inclusivo nos pareció algo que era muy bueno para los chicos hicimos una prueba con la escuela especial y bueno, muchos se engancharon en la actividad la idea es que puedan venir al club que puedan practicar una actividad en el club así como la del tenis adaptado esto también es algo que con Leonel venimos hablando seguido el tema de realizar actividades deportivas para chicos con diferentes discapacidades e incluirlos en las actividades deportivas de los clubes que ya están los horarios y las rutinas organizadas Mira, todo inició en un proyecto de la cancha sintético que tenemos es un proyecto muy ambicioso pero bueno, dentro de los puntos que fuimos incorporando y para desarrollar estaba el punto de hockey inclusivo que queremos extenderlo digamos a la mayor cantidad de personas que estén no solo en la localidad porque lo que hablábamos en el proyecto es que Firmat es un polo atractivo para hacer deporte y porque el hockey está creciendo un montón entonces era no solo para Firmat sino para toda la zona y bueno, nos pareció que también era un punto para seguir creciendo en la familia del hockey y hacerlo más inclusivo todavía hay un montón de chicos que están quedando sin actividad y bueno, queríamos incluirlos también así que para que puedan practicar era un poco la propuesta y no queríamos posponerlo a pesar de que el proyecto sigue vigente pero bueno, es más a largo plazo y bueno, queríamos arrancar ya para un poco también planificar el año que viene Bueno, la actividad justamente la idea es la inclusión porque este proyecto que tiene como objetivo que sea un deporte justamente hacer hockey es un deporte en equipo y me parece que acá es justamente la idea de poder incluir bien porque la idea es llegar en un futuro con un deporte llamado Mixability que en discapacidad, discapacidad intelectual se puede jugar en conjunto entonces es una de las ideas del proyecto a futuro poder llegar a formar un equipo y en la actividad que vamos a hacer los días jueves de 17 a 18 horas la idea es que se pueda hacer entrenamientos que vengan chicos y chicas con discapacidad y sin discapacidad para poder hacer la actividad con juegos ya teniendo los fundamentos del hockey empezar a aprender justamente y en un momento poder lograr esto de la competencia poder más allá de competir también jugar y disfrutar de lo tan lindo que es el deporte que es el deporte importante ni siquiera detiene Gracias.